¡Suscríbete al canal! Es así que hoy 5 de octubre ha decidido reaparecer mediante la cuenta de Instagram de Enfocados para dar una gran noticia, ya es que su familia justamente en estos momentos no está atravesando un buen momento tras el encarcelamiento de Krikri. Y aunque muchos pensaron que Jefferson Farfán no se iba a reponer tras este duro golpe, él ha decidido estar enfocado en su trabajo. Y es así como anunció el regreso de tu podcast para este 13 de octubre. Es decir, de acá a dos semanas. Y es que él necesita tiempo para recomponerse tras este fuerte golpe familiar. El domingo 13 de octubre, Galácticos, volvemos a ponerla en el satélite. Dame luz a Ma Charo Auxilio. Se puede observar en esta publicación del Instagram de Enfocados. Jefferson Farfán, su tío Cuto Guadalupe, reaparece y se muestra feliz. Esta sentencia contra Krikri. La familia de Jefferson Farfán, Guadalupe, está pasando por uno de los peores momentos debido a la fuerte denuncia que entabló una jovencita de 19 años contra el primo hermano del 10 de la calle. Ante esto, hay bastante hermetismo en la familia de Jefferson Farfán y nadie ha salido a pronunciarse al respecto. E inclusive lo único que ha hecho Jefferson, es decir, que no habrá programa de su podcast el último fin de semana. Sin embargo, quien ha decidido reaparecer en redes sociales es nada más y nada menos que su tío Cuto Guadalupe, quien también es tío de Cristian, que ya se encuentra recluido en el penal por el grave delito que al parecer cometió. Cuto Guadalupe se muestra bastante feliz en el norte de nuestro país y parece que no le afecta para nada lo que está sucediendo en su familia o al menos eso intenta tapar. Pero lo que más llamó la atención es que colgó fotografías de sus hijas que, la verdad, hace bastante tiempo en su Instagram nunca había hecho, justo justo en los días donde su sobrino era sentenciado a lo que los usuarios le comentaron. Menos mal que ella vive fuera del Perú a cuidarla, bendiciones. Cuídala porque lo que hay por ahí ya no la lleves a la casa de tu sobrino. Fueron algunos comentarios a lo que Cuto Guadalupe solamente colocó. ¡Feliz cumpleaños, mi Candela! ¿Sabes que te amo mucho? Hasta el momento, esta es la única persona de la familia de La Foquita que mantiene sus redes sociales activas tras la grave denuncia.